¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy chicos, vamos a ver cómo es un centro comercial de lujo en El Salvador. Así es chicos, vamos a ver uno de los centros comerciales más exclusivos y más lujosos de San Salvador. Esto es algo que me llama bastante la atención, ya que muy pronto voy a visitar El Salvador. De hecho, ya estoy muy cerca de llegar al Pulgarcito de América. Y pues quiero ver cómo son los centros comerciales, cuáles son los malls, allá le llaman malls me parece. Cuáles son los malls más bonitos. Acá en México a los malls, centros comerciales le decimos plaza. Estoy viendo que allá les dicen mall. Y pues quiero saber cómo son los malls, los malls más bonitos, más chivos de El Salvador. Pues para reunirme con mis amigos, para reunirme con ustedes. Entonces, vamos a ver chicos, cómo es uno de los centros comerciales más lujosos de El Salvador. Vamos a ver qué onda. Y amigos, el video al que vamos a reaccionar es del canal Willy Walking El Salvador. Aquí en la descripción les voy a dejar el enlace al video original para que se suscriban y le dejen muchos, muchos likes. ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un gran video desde Las Cascadas. Un centro comercial en San Salvador bastante bonito. Creo que es uno de los centros comerciales donde no regañan grabar. Es bien bonito, la verdad. Me gusta porque es bien tranquilo. Y pues ahora me he venido para que usted conozca por si no conocía. Las Cascadas. Fíjense que el nombre está bastante interesante. Me gustan mucho Las Cascadas. Y lo que nos acaba de decir este chico es bastante cierto. A veces es un poquito complicado el tema de poder filmar dentro de centros comerciales. Pues a veces es difícil, a veces no lo permiten. Me gustan, hombre, Las Cascadas. Suena muy, muy bonito. Les voy a enseñar cómo están las instalaciones de acá, pues. Bastante chivo para venirse a dar una vuelta, realmente. Apenas y empieza a salir el sol, está... ¡Órale! Tiene un tobogán. Me imagino que está hecho para que los niños se lancen. Pero así como ven de grandote y de viejo. Yo creo que sí me voy a lanzar yo también del tobogán, eh. Es bastante divertido. Está temprano. Son como las ocho de la mañana. Y es que aparte, ¿saben qué? Últimamente, ahorita que ya soy todo un señor. O sea, ya soy todo grande. Me pasa que seguido he visto toboganes. Así como este, cuando voy al mall, cuando voy a centros comerciales. Y cuando yo era niño, yo recuerdo que nunca me encontraba esos toboganes. O sea, los empecé a ver ya siendo adulto. Entonces, pues, ahí está mi justificación. De por qué sí debo de lanzarme por ese tobogán. Ahora que vaya a visitar las cascadas. Ya son las nueve. Ah, pues sí, ya salió bien el sol. Está todo bien chivo. Aquí hay una fuente, pero... Ahorita está apagada. Y está bien bonito. Miren qué tranquilo. Hay varias tienditas. Galaxia. Galaxia, son interesantes. Solo que no es un centro comercial como que... Está súper saturado. Es más tranquilo. Es como para venir a hacer como un poco más de... Trámites, así... Oigan, qué bonito se ve el centro comercial. Está bastante bonito. Como, por ejemplo, sacar licencia, entre otras cosas. Pasaporte. Hay varias instituciones del gobierno por acá. Y aparte que hay tiendas bien chivas. Que ya les voy a enseñar. Les voy a dar un recorrido para que se conozca. Porque la verdad, chivo. Ah, por cierto, hay un nuevo hotel que está aquí bien cerquita. Se lo voy a enseñar desde aquí abajo. Este es de Kibe. Una infraestructura súper original. Y todo bien moderno. Me gusta este tipo de lugares. Así, centros comerciales bien chivos. Porque son bien tranquilos. Hay asunto también bien original para venirse a... Para no bajar las gradas. Irse de Venezuela. Ahorita nos vamos. Les voy a dar un mini tour por acá. Nos vamos a ir por estas gradas. No hay que ser Aragán. Dicen, no hay que ser Aragán. Y, de hecho, tengo un dilema, chicos. Tengo un dilema. Miren, por un lado, el tobogán está bastante bueno. Porque es divertido. Pero, por otro lado, pues, estoy un poquito gordito. Y, pues, creo que transportarme a través de las escaleras me podría ayudar mucho en mi condición física. Así que no sé si subirme por las... Digo, si bajarme por las escaleras o bajarme por el tobogán. Si me bajo por el tobogán me voy a divertir. Pero si me bajo por las escaleras, pues, va a ser muy bueno para hacer ejercicio. Hay gradas eléctricas, pero démosle acá. Tranquilo, miren qué chulada, ¿eh? Uf. No, hombre, gente. La verdad está bien bonito aquí porque hay varios negocios. Varias tiendas chivas de ropa y, aparte de comida, hay un par de cafés. Y aquí cerca está la... Sé que hay varias tiendas chivas de ropa. Pero lo que a mí me parece chivo es como hablan los salvadoreños. Hablan muy, muy chivo. Me gusta mucho el acento salvadoreño, ¿eh? Me gusta mucho cómo se escucha. Y las palabras que usan son muy chivo. Muy, muy chivo el acento salvadoreño. Otro centro comercial bastante bonito que se llama Multiplaz. Entonces, está... Esto está bastante interesante que allá en El Salvador dicen chivo con B de vaca, con V. Y acá en México decimos chido con D. Con D de dedo, chido. Y allá dicen chivo. O sea, parecido. Diferente letra en el medio. Eso está bastante interesante. Súper cerca. Y también está otro que se llama La Gran Vía. Así que hay una variedad de lugares bastante chivos para... Bueno, para disfrutar el día, pues. Bien, y aquí vamos llegando ya a la parte de arriba. Vean cómo está, ¿eh? Ay, qué chivo. Está bien original. Solo que, como les digo, es bien calmado acá. Bien calmado. No hay mucho movimiento de gente, pero... Eso es lo que más me gusta a mí. Así que... Lo chivo que aquí se puede andar caminando un buen rato y no se aburre, pues. Allá está un café que ya vamos a ir a ver si compramos algo. Porque es buena hora. Para el cafecito. Claro que sí. Aquí está el hotel donde se puede venir a quedar. Está viendo un video de pavo. Qué bien chivo. Al rato vamos a venir por acá. Y miren qué chulada de decoración. Plantitas. Qué así sus dibujitos, miren. En 3D, gente. Ahí está, ¿eh? La verdad está bien chivo. Me ha gustado bastante. Esta área verde está... Ah, miren. No sabía que allá en El Salvador también hay cervecería Chapultepec. De hecho, no sé si ustedes lo sabían, pero... Esa... Esa cervecería. O sea, ese bar. Es mexicano. Es de origen mexicano. Y había visto que en Guatemala hay cervecería Chapultepec. Pero no sabía que en El Salvador también hay cervecería Chapultepec. Eso está bastante interesante. Me gustaría saber, de hecho, si hay en otros países de Centroamérica. Y aquí en México hay bastantes. O sea, yo creo que, pues... Creo... Sí, yo creo que sí en todos los estados mexicanos. Ahí cervecería Chapultepec. Y me parece interesante que en El Salvador ya haya llegado. Bastante interesante. Está bien bonita, miren. Porque se siente... No sé bien, se siente con un pequeño microclima. Se siente bien agradable. Así que... Les voy a enseñar. Vamos a ir a dar una vuelta por acá. Para el que usted conozca. Ah, ese panda está bien chivo. Eh, qué chivo. Qué espacio más original. Y aquí está la calle principal que va para Santa Tecla. Acá a este lado. Y la otra que va para la zona de allá abajo. Este tipo de espacio en los centros comerciales me gusta mucho porque... Aquí se ve que el aire sí corre... Pues corre bien, ¿no? O sea, si te pega el airecito en este como... O sea, en este espacio, ¿no? Que se hace como un tipo de cueva. Este espacio se ve que está bastante fresco. Porque en general creo que San Salvador, pues sí es calientito, ¿no? O sea, sí... Sí hace calorcito. Es lo que tengo entendido. Ah, por cierto, aquí está la escuela militar, güey. Exactamente ahí. Ah, pero me están demoliendo. Así que a ver dónde... Cuéxese. Full city, people. No, hombre, pero está bien chido, la verdad. Un buen día para venir a pasarla súper bien aquí a Sibar. Bueno, uno que... Se ve muy bonita la ciudad, eh. Me gusta mucho cómo se ve. Se ve muy, muy, muy bonito. Viene del norte, ¿va? Del norte del país. No, pues sí, pero está bien original, la verdad. Bien recomendado para que usted visite estos lugares. Si usted viene de USA, si usted viene de cualquier parte de El Salvador. De México. Vamos desde México, chicos. Hasta El Salvador. Puede pasar un día súper chido. Vean nada más allá está el centro comercial. La Gran Vía. Ah, este que está hasta acá es otro centro comercial. Ah, yo pensaba que era lo mismo. O sea, más bien yo pensaba que el centro comercial estaba, pues, tan grande. Que hasta incluso esta construcción de acá era parte del mismo centro comercial. Pero no. Entonces el que está hasta allá es otro centro comercial. Órale. Hay toda esa parte, ¿verdad? Aquí están las cascadas. Y más abajo está Multiplaza. Así que hay... Ah, o sea, son como tres, cuatro centros comerciales. O sea, son un montón en esta... En esta avenida. Yo pensaba que nada más era la cascada. Pero entonces son... Son por lo menos tres o cuatro, ¿no? Que están aquí en la misma avenida. Un lugar para divertirse aquí. Para venir a encontrar este... Lo que andan buscando. Ropita, comida o lo que sea. Aquí está una... Chapultepec. Restaurante, pero cervecería. Pero está bien chido. Aquí está Telus. Por si usted habla inglés completamente bien. Pueden ir a trabajar a... Feel Good Company. Internacional Telus. Está bien bonito, la verdad. Buenísimo. Ah, miren. Estoy viendo que también tienen aquí... Este... Gasolineras Puma. Igual que en Guatemala. En Guatemala vi muchas gasolineras Puma. Bien, y como les he mencionado... Aquí está la entrada del hotel. Que realmente el nombre no me acuerdo ahorita. No veo un letrero específico. Me encanta ese panda. Me gusta mucho ese panda que está ahí en la pared. Ahí está la cosa. Century. No sé qué. Pero está bien bonito, la verdad. ¡Wow! Qué chiva la vista desde acá. Impresionante. Fíjense que... Bueno, hace ratito... Este joven nos comentó que... Este centro comercial es bastante tranquilo. O sea, que no hay mucha gente. Y que eso está bonito. Pero yo pienso que sí debe de venir bastante gente, ¿no? Yo imagino que... Depende del día, ¿no? Ahorita yo me imagino que estamos... Viendo el centro comercial. Probablemente muy temprano. Y probablemente entre semana. Pero yo me imagino que este centro comercial debe de tener bastantes personas. Sobre todo los fines de semana. Yo me imagino, por ejemplo, los viernes, sábados, domingos. Y más que tiene un hotel al lado. Se ve que es una avenida bastante transitada. Me gusta mucho el puente. Veo por ahí que tiene puentes bastante modernos. Y hablando de puentes y de ciudades. Yo me imagino que en El Salvador. Sobre todo en San Salvador debe de haber bastante tráfico. Lo que yo me imagino. Presiento que hay mucho tráfico, la verdad. Sobre todo en horas pico. Así como tipo 6 de la tarde, tal vez. Yo me imagino que debe de haber mucho tráfico. Ahí platíquenme, chicos, cómo se pone el tráfico. Platíquenme también si saben cómo se llena... O sea, si se llena esta plaza. Si normalmente está así de tranquila. Dos cosas que me llaman mucho la atención. Ahí si me pueden platicar un poquito sobre esas dos cosas. Pues estaría muy, muy chido. Ante, amigos, miren qué chulada, eh. Es que es bien chido porque es bien calmado, ¿no? No es así como que va a haber el gran montón de personas. O sea, que como que es bien relajante. Bueno, yo he venido en la tarde y noche y es bien tranquilo. Me gusta siempre el ambiente acá. Es más calmado. Ah, bueno, él dice que ya ha visitado el centro comercial varias veces. Él dice que ha ido de noche, ha ido en la tarde, ha ido en la mañana. Y que siempre lo encuentra tranquilo. Entonces puede ser que sí sea un centro comercial bastante tranquilo. Quizás. Quizás deben haber otros donde vaya más gente. No lo sé. Yo por así de simple vista lo veo y me cuesta pensar que siempre está tranquilo. Porque se ve que hay un buen de tiendas, está grande. Pero bueno, si él ya fue en varias ocasiones, está tranquilo. Entonces puede ser que sí. Uno de los centros comerciales más chivos para venir así como a pasarla tranquilo. Miren, le voy a adelantar un poquito al video, chicos. Porque hay una parte donde se lanzan por el tobogán. Entonces, como yo me quiero lanzar por ese tobogán, pues quiero ver cómo se ve la experiencia de lanzarse, ¿no? Vamos a ver. Ah, miren, aquí está. ¿Qué onda? ¿Con buen impulso o sin impulso? A ver, ¿qué onda? Ah, está chido. Yo pensé que nada más era para niños, ¿eh? Pero ya vi que cualquiera que guste se puede lanzar por el tobogán. Vamos a ver. ¡Ay, qué chido! ¡Qué original! No voy tan arreado, pero... De hecho, me trabé un poquito. ¡Ay, Dios! ¡Ni modo! Me he trabado. No, pero... El objetivo de bajar... La verdad... Que a ver si se quiere lanzar con impulso y todo, pero se queda pegado en el tobogán. Esta ropa no se puede ver. Es que es un tobogán de agua. No debería venirse así con ropa. ¡Wow! Y no, pues, lanzarte así en seco, está cañón. Nunca hay que bajar de otra manera. Pero... ¿Dónde vas? Con impulso. ¡Uh! Ahí está. He logrado bajar. Lo he conseguido. Lo hemos conseguido, amigos. Llegamos hasta acá. Vean qué chulada, ¿eh? ¿Siguen ahí? Está impresionante. ¿Sabe que lo pienso? Sí se me antoja más bajarme por las escaleras, ¿eh? Se ve más... Se ve más práctico. Y bueno, ya dimos la vuelta por acá. Así que ahí vamos por otro lado. Vamos a ver qué onda. Bueno, seguimos con la caminada. Ya subimos allá, bajamos. ¡Ey! Ya prendieron la fuente. Ya está encendido todo eso. ¡Qué chivo! Pero no se ve tan grande ahora. Bueno, vamos a ir exactamente... ¡Ah, miren! Esto es como una librería, ¿eh? Se ve bastante elegante. Esto es donde está la zona ya de tiendas y toda la cosa. ¡Wow! Me gusta mucho esta tienda. Me parece que es una librería. Se ve bastante bonito. Este es como una área recreativa del centro comercial. Pero hoy sí vamos a las tiendas y toda la cosa. ¡Ah! Toda tiene un área más grande. ¡Ah, ok! Yo pensaba que lo que habíamos visto era todo el centro comercial, pero no. Es un centro comercial bastante grande. Tiene... Vean esto. Hasta parece que estamos entrando a otro mall. A otro centro comercial. ¡Wow! Está bastante grande, ¿eh? Y me cuesta querer que no haya tanta gente porque... Es un centro comercial enorme. Es un centro comercial enorme. Por eso se me hace raro que no haya mucha gente. No sé. Eso se me hace un poquito extraño. Este es un buen tour que creo que no muchos se los han dado. De hecho, yo... Yo creo que nos regañan grabar acá, pero si me regañan, pues... Como que no ha pasado nada. ¡Ostras, tío! Está enorme. ¡Oh! ¡Muy grande! ¡Se ve chivo! Ahí está la entrada. Aquí están otras tiendas. Realmente está grande, bien bonito. Me gusta porque es bien... Bien así, tranquilo. A pesar de que hoy es un día así, sábado. Este... Que debería estar bastante lleno. Está tranquilo, digo yo. Sí hay gente, pero no así bastante. Ahí está un punto chivo. Y ahí está. No, gente, ya vieron que está bien bonito, bien tranquilo. A ver qué ondas. Este es un supermercado, ¿no? Por ahí, creo que si vi lo... Ah, miren, ahí la pareja van llevando un carrito de supermercado. Entonces... Aquí está un super... Super selecto. Super selecto. Super selecto. Es un coffee. Y todo bien. De la ostra, amigos. Muy bonito. Ah, miren. Allá usan tigo. Telefonía tigo. Acá en México no usamos tigo. Pero yo recuerdo que en Guatemala sí hay tigo. Esta área se ve como que si fuera lo del... Una parte de la aeropuerta. Sí, eso les iba a decir. De hecho, me ganó la palabra. Parece un aeropuerto. Parece un aeropuerto. Parecen pasillos de aeropuerto. Me ganó la palabra. Iba a decirlo de eso hace ratito, pero no se los dije. Yo lo encuentro el mismo parecido. Parece un aeropuerto. Bastante... Parece un aeropuerto. Este pasillo parece un aeropuerto. El pasillo. Pero no. Es el centro comercial. Está bien bonito. Mira aquí una cafetería de semita, coffee. Todo chulado. Realmente no me han llamado la atención por andar grabando. Así que la he pasado súper bien. Sin ningún problema. Me gusta el ambiente. Fíjense por acá. Deja un punto de acceso aquí al centro comercial de la calle principal. Veo que está bastante como preocupado de que lo vayan a regañar. Yo imagino que este video lo está grabando con su celular. Si grabas con una cámara profesional, ahí sí es más probable que te digan que no puedes estar grabando. O que te digan que guardes tu cámara o cosas por el estilo. Ya que las cámaras, pues digamos ya profesionales, pues llaman mucho la atención. Llaman mucho la atención. Y a mí me ha ocurrido muchas veces que cuando saco una cámara para grabar, pues sí me han dicho que no puedo grabar y ese tipo de cosas. Pero cuando vas grabando con el teléfono, o sea, cuando vas con tu teléfono celular así platicando, como que pasas más desapercibido. Porque parece como que estuvieras haciendo una videollamada o qué sé yo. Entonces no llamas tanto la atención con el celular. Entonces un tip que yo les puedo dar, si un día quieren. Que digo, no, no, no sé si haya mucha gente que vaya a grabar con cámaras profesionales. Pero ahí se los comparto por si les sirve. Les comparto mi experiencia. Si quieren grabar un día en un centro comercial, pues que sea con un celular. Con un teléfono celular porque pues así pasas totalmente desapercibido. Al menos eso es lo que a mí me ha funcionado. Yo desde que empecé a grabar dentro de centros comerciales con mi teléfono celular, nunca me han dicho nada. Entonces, eso es un buen tip. Es un buen tip. Grabar con un teléfono celular, pero no con cámara profesional. Ay, está bien chivo. Bien al paso, eh. Ahí está la calle principal. Y de una para acá. Ay, qué original, no hombre. Miren qué bonito está, eh. Y de una para acá. Muy bien. Paso, eh. Ahí está la calle principal. Ah, qué envidia le tengo a esta chica que está aquí sentada, eh. Qué envidia. Wow, es que vean su cabello. Lo tiene así rizado. Wow. A mí me encantaría tener el pelo así de rizado. Me gustaría. Me lo dejaría así bien largo, así. Con todos mis... Con todos mis rizos. Me encantaría, eh. A mí me encanta el pelo rizado. No sé cómo le digan en El Salvador al pelo rizado. Pero me gusta mucho ese cabello, eh. Me gusta mucho cómo se ve el cabello rizado. Y esta chica tiene un cabello padrísimo. Tiene un cabello muy, muy bonito. Vean, está bien bonito su cabello. Qué envidia. Me gustaría tenerlo así de rizadito. Me vería bien guapo, chicos. Una para acá. Ay, qué original. Está bien bonita las calles, eh. Qué bonita están las calles. Ah, no, hombre. Miren qué bonito está, eh. Más el día está bien chivo. Muy verde, eh. Muy, muy verde. O sea, pura vegetación. Lleno de árboles. Lleno de plantas. Bien tranquilo. Wow. Es que cada vez que veo videos de San Salvador, siempre en todas las avenidas, en todas las calles, siempre está lleno de árboles. Siempre está lleno de naturaleza. San Salvador es un país súper verde. Si lo miren, qué chulada, eh. La ostra, amigo. Me acaba de comprar un protector para el teléfono. Es que fíjense que se me... Esta es otra parte del centro comercial. Vean, tiene tres pisos. Son tres pisos. Me había quebrado el vidrio y por eso algunas transmisiones se me veían bien borrosas. Porque el vidrio estaba... Y fíjense que yo estaba pensando parar el video después de que él se bajó del tobogán. Porque yo pensé que ya nos había mostrado todo. Qué bueno que no lo hice porque me hubiera perdido de todo esto. Está enorme el centro comercial, amigos. Estoy impresionado, eh. Impresionado. Y por eso sigo sin creer que sea un centro comercial pues bastante tranquilo. O sea, que no vaya mucha gente. Es algo que sí me parece algo bastante pues extraño. Porque es un centro comercial enorme. Es un centro comercial bastante grande que pues se ve que está increíble para salir con tu familia, con tus amigos. Por eso se me hace un poquito pues increíble. Que no haya tanta gente. Quebrado, pero ya lo compré. Lo compré justamente allá. Lo iba a comprar en esta que dice Patucel. Son tres pisos. Pero era más caro, fíjense. Mi zona favorita. La zona de comida rápida, chicos. Me encanta comer, así que... Esta es mi parte favorita del mall. Unos escasos... Tengo hambre, chicos. Tengo hambre. En un metro me ahorré prácticamente tres dólares. Aquí está Patucel. Y de abajo está otro. Ya tres dólares son. No, sí está bastante enorme y está bastante grande el centro comercial. Muy, muy grande. Tres dólares pues. Bueno y ahorita vamos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque yo me voy para la busa, gente. Y vean, desde este punto de vista, donde ya están las demás tiendas, se ve bien bonito. La verdad, buen ambiente y tranquilo. Allá hay comida, mucha comida. Es como un food corn. Y allá está el tracen. Aquí se puede venir a sacar la licencia de moto, de carro. Y se puede venir a sacar el pasaporte. Se puede venir a sacar el dui, también creo. Ah, aquí están las oficinas de ANDA también, vean. Hay bancos, entre otras cosas. Está bien grande y bien bonito. Está bastante coqueto este centro comercial. Y chicos, muy coqueto. Muy, muy chivo. La verdad es que este centro comercial me encanta. Me encantó, eh. Está muy, muy bonito. Y pues chicos, hasta aquí vamos a dejar este video. La verdad que un video padrísimo. Me encantó este centro comercial. Es un centro comercial bastante bonito, eh. Y muy, muy grande. O sea, yo pensaba que este centro comercial era la primera parte que vimos donde estaba el tobogán. Y ya después vimos que pues hay otra parte en el centro comercial que está enorme. O sea, enorme. Que hasta incluso parece que estuviéramos entrando a un centro comercial totalmente nuevo. Y estoy totalmente de acuerdo con Willy. De hecho, yo lo iba a decir también. Los pasillos del centro comercial parecen pasillos de aeropuerto. Parece un aeropuerto. Por cómo, pues, se ve todo, pues, ¿cómo se ve todo? Parece un aeropuerto. La verdad, chicos, que un centro comercial bastante bonito. La verdad que este centro comercial me gustó mucho. El tobogán se me hizo bastante divertido. Aunque pensándolo bien, creo que mejor sí me voy a bajar por las escaleras. Porque, pues, ya pudimos ver que está un poquito difícil bajar. O sea, te quedas atorado adentro del tobogán. Y como les digo, chicos, algo que sí se me hace un poquito difícil creer es que este centro comercial, pues, vaya poca gente. Es algo que sí como que se me hace un poquito, pues, increíble. Porque, pues, es un centro comercial bastante grande. Tiene muchos negocios. Tiene muchas cafeterías. O sea, tiene como muchas cosas que se pueden hacer aquí. Digo, o sea, creería que entre semana y tal vez muy temprano, pues, sí, no haya mucha gente. Pero sí se me hace bastante increíble que, pues, aunque vayas en la tarde o que vayas el fin de semana, pues, siempre esté tranquilo. Es algo que sí me parece bastante increíble. Y, en general, es un centro comercial que me gustó mucho. Me encantó. Me llamó mucho la atención que también haya serviciería Chapultepec. No sabía que en El Salvador también hay. Es un centro comercial muy bonito, eh. La verdad, me gustó mucho, amigos. Y el video está padrísimo. La verdad es que este video está increíble. Así que, si este video les gustó, chicos, por favor, suscríbanse al canal de Willy. Que este video le quedó padrísimo. Y, de igual forma, chicos, si les gustó mi video, pues, ya saben, dejen muchos, muchos likes. Y denle click al botón de suscribirse. Chicos, les mando muchos besos, muchos abrazos. Cuídense mucho. Y ya saben que yo siempre les deseo mucho éxito y mucha salud.